El ministro de Defensa acaba de confirmar la captura y judicialización de dos personas presuntamente relacionadas con los atentados con artefactos explosivos en el último año en la capital del país. Se trata de Mateo Gutiérrez, alias Mateo, Arturo Steven Buitrago, alias El Cojo. A estas personas las autoridades les atribuyen cerca de 10 eventos con artefactos explosivos en la capital del país, principalmente a entidades bancarias, a entidades prestadoras de salud. El explosivo de la carrera cuarta y de la estación 21. Igualmente los explosivos en Chapinero y la localidad de Santa Fe. En el 16, el explosivo contra la empresa Novartis, el explosivo contra el Banco de Colombia, el explosivo contra Café Salud, el explosivo contra el Banco de Bogotá, el explosivo contra Capital Salud y contra la sede de la DIAN.